¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. Y como José estaba enseñando por ahí y como os avisamos ayer, pues hoy tenemos un nuevo buque o no, que hace mucho que no traíamos esta sección al canal y hemos traído temas... ¡Ojito! Cuidado, cuidado con lo que traemos. No queremos que os olvidéis del buque o no, familia, porque nosotros no nos olvidamos, nos encanta esta sección que nos inventamos en la que vamos a dar nuestra opinión sobre temas que se nos han ido ocurriendo. Antes de empezar, yo quiero decir que el canal sigue subiendo como la espuma, voy a decir hoy, y que el botón de suscribirse es una opción buena siempre. En la vida es mejor eso que tomar otra decisión que puede ser peor. Sí, es un poco lo de las pastillas de Matrix, ¿sabes? Bueno. La pastilla roja y la pastilla azul, lo que pasa es que aquí solo hay una y es roja, que es la de suscribirse, entonces, si es posible, por favor, dale. ¿Hacemos pares sinones para ver quién empieza? No, empieza tú, tío, o empiezo yo, si quieres, venga. Venga, empieza tú, dale. Venga, empiezo yo. Voy con la primera de las mías que te he traído cosas fresquitas, José. Para que te mojes bien de bien. Qué mal. LeBron James es un jugador más completo, cuidado, que Michael Jordan buque, ¿o no? Eres un sinvergüenza, ¿eh? Eres un sinvergüenza. Hombre, empezamos, quería empezar fuerte, tío, porque hacía mucho que no traíamos esta sección. Y además que es una afirmación que escucho mucho, o sea, que existe. Esa afirmación existe. No tengo dudas. LeBron está haciendo más de 10 asistencias, liderando la Liga de Néstor de Apropiedad en su carrera. Y, bueno, pues hay opiniones de todo tipo y quería saber qué piensas tú, José. Lo tengo, lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. Venga, pues vamos para allá. Tres, dos, uno... ¡Tú sí! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Qué dices, tío? ¿LeBron James más completo que Michael Jordan? Es la pregunta. Sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que LeBron James es un jugador más completo. Vale, vale. Creo que es un jugador probablemente más inteligente en la cancha también. Y lo que pasa es que Michael Jordan, ya lo hemos hablado muchas veces, es que es la carrera, es la narrativa, son muchas cosas. Pero creo que LeBron James, a nivel desarrollo de juego y cosas que puede hacer en la cancha, diferentes facetas, yo creo que es uno de los mejores de la historia y creo que está por encima de Michael Jordan. Vale, vale. Me sorprende, me sorprende. O sea, la he puesto para eso, ¿eh? La he puesto para eso, para ver si vas a decir tú una cosa diferente a la que yo. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es que más completo que Michael Jordan es prácticamente imposible. O sea, quiero decir, Michael Jordan a nivel IQ, carácter, killer en ataque, destrozado todo, killer si se pudiera decir también en defensa. O sea, me parece muy complicado encontrar un jugador más completo que Michael Jordan a todos los niveles. Y es verdad que el juego de Michael Jordan se podría decir que es menos... O sea, hay cosas del juego de LeBron que Michael Jordan nunca hizo en su carrera. Que no abarcó. O de liderar la liga en asistencia. Eso no lo dice nunca Jordan, pero también porque Jordan jugaba dentro de un sistema en el que eso prácticamente no existía. O sea, no se jugaba con un base en ese sistema. El triángulo es un sistema en el que Jordan además jugaba de killer y que no tiene un base puro, sino que el balón va rotando de manos con los diferentes triángulos. Entonces yo creo que simplemente es que por una cuestión de sistema y de que él era mucho mejor killer que otra cosa, no abarcó más cosas en ataque. Pero yo no creo que eso quiera decir que LeBron es más completo que Michael Jordan. Jamás. Yo creo que sí. Para mí sí, porque ha abarcado más cosas, por lo que sea. Pero para mí sí. Nada, nada. Estoy fantástico. Seguimos. Tendremos otro MVP de las finales que sea del equipo perdedor de las finales. Buque o no. Jerry West. Efectivamente. Jerry West fue el primer MVP de la historia de las finales. Ese año fue el primero que se repartió. Había perdido ya muchas finales Jerry West y ese año, el primero que se dio este premio, Jerry West hizo unas finales que flipáis, pero perdió las finales y se le dio el premio. Entonces yo digo que volveremos a tener otro MVP de las finales del equipo perdedor. Es que esto es muy difícil, tío. Esto es muy difícil. Es que sí. Bueno, venga, lo tengo claro. Vamos primero y luego te digo mi argumento. Venga, a la de tres. Me lío. A la de tres. Venga, vamos para allá. Una, dos y tres. No. No un buque. No un buque para esto. Yo tampoco. Yo tampoco lo veo mucho. Es que si no lo ganó LeBron en 2015, cuando lo gana André Iguodala, la verdad es que no se me ocurre qué tiene que hacer un jugador de un equipo perdedor para llevarse ahora mismo un MVP de las finales. Igual tiene que hacer 55 puntos, José. Por ejemplo, por ejemplo. El jugador del otro equipo. Bueno, vamos con la segunda de la mía, familia. Dale. Que ya sabéis que hoy vengo a tope. A ver. La Melo Ball, ojo, la Melo Ball sería un buen pick para los New York Knicks. Quiero que esta, en realidad, o sea, bueno, luego lo hablamos de esto, pero la he puesto porque me apetecía hablar de esto. Ya, 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 ya. Hombre, lo tengo. Sí, sí, lo tienes claro, ¿no? Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Bueno, mira, vamos para allá. Adelante. Una, tres, dos, uno. A ver qué tienes por ahí. Sí. Toma, buque. Claro que sí, hombre. Toma, buque. O sea, a ver, yo creo que es un tipo que tiene mucho potencial. Esto ya lo hemos hablado. De hecho, podemos dejar aquí arriba el vídeo en el que hablábamos de grandes nombres del drag, que se ha quedado todo un poco en el olvido porque está todo parado. Pero hay grandes nombres y uno de ellos es Lamelo. Y yo creo que tiene potencial de ser jugón, sobre todo. Es una cosa que a los Knicks les puede venir bien. Porque Barrett es un tipo que es buen jugador, pero es menos highlightero, digamos, que otros jugadores. Entonces, si te viene de repente un Lamelo, que de repente le meta un poquito de frescura ahí al equipo y la gente vaya a verle jugar y tal, puede venirles bien. Yo creo que sí. A ver, es que yo quería contestar a esta pregunta porque hay mucha gente en el, iba a decir, en el entorno de los Knicks. Es mentira. Quiero decir, la gente que habla de los Knicks por Twitter y en los sitios y tal, hay un poco este debate. Es decir, si los Knicks tienen un pick suficiente como para acoger a un jugador que sea una apuesta, que sea lo que se llama high risk, ¿no? Un jugador de... Lo que tú quieras. Sí, un pick de riesgo. Un pick de riesgo que te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Sí. Si tienen que ir a eso o si tienen que ir a asegurar un jugador que sepan que tiene un suelo más alto seguro, etc. Entonces, yo creo que el año pasado el pick ya fue a asegurar. Es decir, Barrett era un pick seguro en el pick 3. Con Barrett no te ibas a equivocar. Y creo que este año necesitan todo lo contrario. O sea, creo que hay que arriesgar. Creo que para que los Knicks den de una vez un salto de un equipo de 10 victorias a un equipo de 20... Estaría bien. Necesitamos arriesgar un poco. Y creo que ya sea si toca un pick más alto, Casolamelo, o si toca un pick más bajo, tipo Cole Anthony, a lo mejor, es hora de que los Knicks arriesguen en el draft. José, fíjate de lo que te digo. Si tampoco tienen mucho que perder, además, ¿no? Nada, nada. No tienen nada que perder. Yo tiraría adelante, seguro. Vamos con la siguiente, que es complicada esta, Sergio. Es un rumor que ha salido estos días, que ya hemos hablado otras veces, tal. Si fueras los Warriors y para conseguir a Giannis tienes que traspasar a Klay Thompson, lo harías. Buque o no. Bueno, esto lo digo porque estos días Anthony Slater, que es periodista de los Warriors, que cubre a los Warriors, ha estado diciendo que ve muy complicado el tema de Giannis comparado con el tema de Kevin Durant porque es probable que para cuadrar salarios, por temas de impuestos y tal, tendría que salir el señor Klay Thompson porque hay una diferencia con Draymond Green de 14 millones. Entonces, lo que él dice es que cree que es muy complicado que los Warriors hicieran ese movimiento porque Klay Thompson es muy valorado y tal. Y, además, Giannis a saber si se quedan los pasos. Pero yo te propongo aquí un escenario hipotético de, si eres los Warriors y para conseguir a Giannis tienes que dar a Klay, lo harías, buque o no. Ese es mi movimiento. Fatal, tío. Fatal. Le voy a llevar fatal esta respuesta. Claro, claro. Hemos venido a jugar. Yo todavía tampoco tengo muy claro lo que voy a decir. Venga, tres, dos, uno. Los tres segundos que fueron cinco. Buque, tío. Sí, tío. Yo tengo. Yo también. A ver, explícanos y luego te doy yo. Pero vamos, vamos a ir por el mismo lado, ¿no? No creo que haya mucho que explicar. Es que yo, o sea, ya os dije en un vídeo, no me acuerdo en qué vídeo era, pero que cuando se hablaba del tema Kevin Love-Klay Thompson, yo estaba, no se puede estar más en contra que yo porque Klay Thompson es clave para que Stephen Curry pueda hacer lo que ha hecho. Y sin Klay Thompson seguramente no hubiera sido lo mismo. Bueno, seguro no hubiera sido lo mismo. Es esa la importancia vital, absolutamente vital de Klay Thompson en todo lo que han hecho los Warriors hasta ahora. Pero si tienes la oportunidad de que llegue Giannis, tío, es que no hay nada que hacer. Pero si tienes la oportunidad de juntar a Giannis Antetokounmpo con Stephen Curry y que jueguen tres años juntos, es que no puedes hacer otra cosa. Tienes que ir para adelante. Es renovar un poco, además, ¿no? Porque Klay y Stephen Curry son jugadores que ya no son tan jóvenes y te traes a uno que está justo empezando a crecer. O sea, tendría sentido a nivel edades y todo. Y es posible que haya que sacrificar, ¿no? Lo siento, Klay. Lo siento, tío. Vamos con la tercera de las mías. Que también viene pegando fuerte también, José. Vale, vale. Si Kevin Durant se hubiera quedado en Oklahoma City Thunder en 2016... Si mi abuelo fuera mi abuela... Los Thunder tendrían al menos un anillo. ¿Verdadero o falso? Digo verdadero o falso todo el rato porque estamos con eso. Pero es buque o no. Ya sabes de qué va el rol. Mira, la bola de cristal. La bola de cristal. Bueno, tú me has pedido un traspaso hipotético de Giannis, tío. Pues yo me voy a Oklahoma. Ojo, ojo. No está Harden, ¿eh? No está Harden. O sea, Harden ya se ha ido. El equipo de 2016 sería, ¿no? Con Westbrook. El equipo de 2016 ya han perdido con los Warriors en 2016. Y si Durant se queda ese año en Oklahoma, ese verano, los Thunder tienen ahora mismo al menos un anillo de campeón. ¿Buke o no? ¿Lo tienes o no? Sí, 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 venga, lo puedo tener, vale, venga. Venga, va. Tres, dos, uno, ¡ay! Sí, 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 te voy a decir que sí, te voy a decir que sí. Te voy a decir que sí porque ya hemos hablado del papel que tiene Kevin Durant en los anillos de los Warriors. O sea, es fundamental. El año justo de 2016 que pierden contra los Warriors. Después los Warriors pierden el anillo y luego los dos años siguientes lo ganan con Kevin Durant. Yo creo que es un tipo decisivo. Creo que ese año estuvieron muy cerca de llegar a las finales. Tres, uno arriba. Tres, uno arriba. Tres, uno arriba. Hubo remontada. Y es posible que al año siguiente podrían haber llegado a la misma situación y ese año sí ganar. Y luego en unas finales hipotéticas, ¿por qué no? ¿Por qué no haber ganado a Kevin Durant Cavaliers? Sí, podría haber sido. Yo creo que lo tendría. Es que creo que Durant ha sido, si hacemos un poco, si echamos la vista atrás y pensamos quién ha sido el mejor jugador de los últimos tres años, se puede discutir Lebron, evidentemente, que está ahí. Pero yo creo que el número uno seguramente tendría que ser Durant. Son dos MVPs de las finales. Ha hecho menos dudas estadísticamente, pero porque estaba en los Warriors, no necesitaba hacer más. Pero cuando ha sido el momento de la verdad, ha sido el que ha puesto sobre la mesa todo lo que era en ese momento. Creo que ha sido el mejor jugador de los últimos tres años. Y si hubiera seguido en Oklahoma, probablemente hubiera conseguido llevar a Oklahoma City Thunder a un anillo. Que yo creo, por cierto, que el de 2016 era anillo de Oklahoma City Thunder. Si hubieras pasado esa ronda ese año, hubieran ganado a Cleveland, en mi opinión, y hubieran sido campeones de la NBA. Así que yo creo que tendrían un anillo los fans. Vaya declaraciones, ¿eh? De Sergio Andrés. Aquí lo tienes, aquí lo tienes. Venga, vamos a terminar con la mía, que es un rapid fire de jugadores interiores. ¡Ostras! Me ha parecido interesante esto. Carla Antoni Towns es mejor que... ¡Ay, Dios! Tenemos que ir sacando el cartel ahora con los diferentes jugadores. He metido aquí cuatro o cinco jugadores que he dicho. Venga, vamos a ver qué opina Sergio. Carla Antoni Towns es mejor que Kristaps Porzingis. Ahora mismo, ¿eh? Mi movida es ahora mismo en la NBA, olvidando palmarés, olvidando todo. Ahora mismo en la NBA, esta temporada, Carla Antoni Towns es mejor que Porzingis. Vengo a hacerte sufrir. Voy a sufrir mucho, tío. Venga, una, dos y tres. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¡El canto, tío! ¿En serio? ¡El canto, tío! Venga, el canto. Es que, de verdad que no lo sé, de verdad que no lo sé, porque mejor jugador ofensivo Towns, desde luego ahora que Porzingis está lesionado, o sea, que Porzingis ha vuelto de la lesión, pues se nota más todavía, pero es que en defensa Towns sigue sin convencerme nada y Porzingis ha dado un paso hacia adelante tremendo. Tremendo, sí, sí. Es que es muy complicada esa, ¿eh? Venga, siguiente. Carla Antoni Towns es mejor que... ¡Rudy Gobert! Está... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Claro, claro! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! He venido a dar duro. Claro, sí, sí, sí. Esto sí, esto sí. ¿Sí? Venga, sí, yo creo que... O sea, yo creo que no es que... No sé si es mejor la frase, pero alrededor de Towns se puede construir un equipo ganador y Gobert no sé si puede ser el mejor jugador, tiene que tener a otra estrella. Sí, es más complemento quizá, ¿no? No lo sé. Creo yo, creo yo. Pero Towns está por ver, está por ver. Carla Antoni Towns es mejor que... Adebayo. Yo creo que esta es más facilita. Buke también, ¿vale? ¡Next! Towns es mejor a día de hoy que... Draymond Green. ¡Next! Buke. Towns es mejor que... Nikola Jokic. Non buke. Non buke. Y Towns es mejor que Kevin Love. O sea, no sé cuántos... Si tuviera más buke sacaría más, tío. La flota. Saco la flota. Ahí se queda. La verdad es que me ha parecido interesante porque estaba pensando yo, comparándolo con otros jugadores interiores, hay algunos que son más chungos, sobre todo lo de Goberti por Zingis, para sufrir. Sobre todo por Zingis. Por Zingis es muy duro, sí, sí. Sí, sí. Así que nada, familia. Aquí se queda este buke o no. Mañana tenemos un vídeo muy fresco. Sí, sí. Mañana vais a flipar. Que os va a molar mucho, atentos, porque os vamos a contar historias divertidas y nada, os mandamos un beso en la frente, esperamos que vaya todo bien. Historias en las que además, bueno, no diría que somos protagonistas, pero formamos parte de la historia. Efectivamente, efectivamente. Vale, vale. Os va a gustar, seguro. Un besito, chicos. Chao, chicos.